... ... Poneme esa portada, por favor. Bolivia reduce la mitad de los envíos de gas a mediados de este año, el cimiento dejará de exportar al país vecino. En este momento, ya está, en este momento estamos con 300 millones de dólares, 300 millones de dólares que vamos a cortar de ingresos. Vamos a dejar de exportar 300 millones de dólares. En gas, pero un ratito. Importamos cerca de 350 millones de dólares en combustible. O sea, estamos perdiendo 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. No sé si las liberaciones y esta cosa que está pretendiendo el gobierno hacer así con tanta rapidez le van a doler plata. Yo tengo la sensación de que no. Bueno, quiero saber qué es lo que va a hacer el gobierno con esto. Hoy, hoy, estamos perdiendo 700 millones de dólares. Cuando dejemos de producir, volvelo a poner el pozo. Cuando dejemos de venderle a Argentina, cuando dejemos de venderle la mitad, ya estamos recibiendo a la mitad, a mediados de este año, dejará de exportar. Entonces, con esto, redujo a la mitad los envíos de gas desde julio de 2023. Son 300 millones de dólares menos. Cuando dejemos de exportar, vamos a estar más jodidos. Pero ahorita son 300 que perdemos de no mandar. y al mismo tiempo, 350 de la compra de combustible. Estamos perdiendo 700 millones de dólares. El gobierno, el gobierno no sé si sabe lo que está haciendo. Cambio de tema. Pone 21F. Dale. Ocho años que estuvimos en las calles, ocho años que le dijimos no a la imposición, que le dijimos no a la eternización en el poder que planteaba Evo Morales. Ganó Bolivia y después de ese 2016, el 2019, con 21 días, le dijimos definitivamente que no podía ser presidente y hoy se cumple eso. Evo Morales no es presidente. Pero no solamente era contra Evo Morales, sino contra el socialismo impuesto, contra el masismo, contra esta falta de gobierno que tiene en el masismo de gastarse la plata. Entonces, hoy se muestran las consecuencias. No hay gasolina, no hay dólares, las reservas están en caída, las pensiones están en sus manos. Entonces, más que nunca convocamos al ciudadano, la tercera será la vencida para que dejemos de estar gobernados por esta tropa de inútiles. Por eso convocamos a la ciudadanía. Este miércoles, a las seis de la tarde, vamos a tener una concentración masiva. Y aquellos que nos puedan acompañar en horas de la mañana a las 8 a.m., misa acá en la catedral y una ofrenda floral para los activistas que ya no están con nosotros. Entonces, son dos actos en la mañana, de 8 a 10 de la mañana y en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar aquí en la plaza principal. También, comentarles que este acto es a nivel nacional. Va a ser acá en Santa Cruz, en la Plaza de las Banderas en Cochabamba y en la plaza, en la iglesia de San Miguel, en la zona sur de La Paz. Habrá un mitín, van a ser algunas palabras alusivas, invitados especiales, ¿qué va a haber? Una concentración masiva, es una concentración masiva que estamos convocando a toda la ciudadanía a unirse. No, acá en la plaza principal va a ser un acto breve, sabemos que la mayoría de la gente tiene que ir a hacer cola por gasolina, entonces, vamos a ser concisos y es un mensaje para el socialismo, para el movimiento socialismo, para el masismo, de que nos vamos a organizar para defender el censo y para defender el nuevo padrón electoral. Esta es una buena noticia porque probablemente mañana tengamos gente en la calle recordando lo que fue el 21 de febrero cuando se le ganó a Evo Morales el referéndum que después no sirvió porque él siguió abusando, pero las plataformas fueron muy útiles y es bueno recordar cosas como esas, poner la nota de Fernando Larch. El puntapié de la unidad de los ciudadanos bolivianos, esa unidad que llevó a ganar el referéndum que le dijo no a la reacción de Evo Morales, la misma unidad que nos llevó, sacó adelante ante el fraude electoral del año 2019. Esa unidad, como dice Ricardo, la tercera es la vencida, la unidad que tenemos para enfrentar el 2025 en las urnas al movimiento socialismo, la unidad que venimos pregonando de este comité, pero que además la ciudadanía sabe que es necesaria, eso es lo que representa unidad de todos para salir adelante, unidad hoy para solucionar la crisis económica, política y social de libertad. Queremos traer una invitación, presidente, del lado de entrega, los activistas de 21F, mañana estamos organizando un acto por los ocho años del 21F. Como decimos nosotros, la tercera es la vencida, hemos hecho nuestro slogan, lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo, y a través de usted, presidente, queremos que se invite a toda la institucionalidad, sabemos que el comité ha estado presente cuando lo hemos necesitado la plataforma del 21F en la lucha del no. Bueno, ahí la hemos visto a Chelita con la misma gana de siempre, hicieron un trabajo excepcional, no nos vamos a olvidar nunca de ella. Ponerle esta nota, la 42, que es una portada, que es preocupante porque el reclutamiento para el censo 2024 faltan 60.000 voluntarios a nivel nacional. Y esto es preocupante porque el INE no está trabajando bien. Resulta que ya no hay obligatoriedad entre los estudiantes del sexto de secundaria, de los bachilleres, y antes habían. Y si no hay, es un error del INE o una intención de que esto no salga bien. Porque puede haber una intención de que esto no salga bien. Por supuesto. ¿Y por qué digo la obligatoriedad? Por la simple y sencilla. Y no estoy hablando de darles nota y estas cosas que me parece una... enseñarle a los muchachos que corromperse está bien. señores, el gobierno los saca bachilleres, les guste o no les guste, el Estado los convierte en bachilleres y los prepara deficientes, mal, lo que ustedes quieran los prepara para entrar a la universidad o para entrar a cursos técnicos y esta cosa y los hace bachilleres. un hecho de parte de retribución del estudiante cada 10 años de asistir de manera obligatoria al censo no debiera ser considerado y ojo, no a cambio de nota sino como obligación para ser bachiller. Porque si el Estado te tuvo 10, 12, perdón, 12, 13 o 14 años hasta que vos salieras a bachiller, lo menos que podés hacer es pagarle al Estado con tu asistencia una vez, una vez en tu vida a un censo. A mí me parece que esto debiera ser así, debiera ser obligatorio a los estudiantes y no a cambio de nota. El problema fue que los corrompieron, los corrompió el gobierno, los corrompió la alcaldía, los corrompieron, todos los corrompieron y no vale nada la corrupción en este momento ni por notas van. Andásele, si no vas, no vas a poder tener título bachiller, vas a ver que va a estar todito. Y con eso además le vamos a truncar los planes al INE que debe tener la intención de que no ocurra nada. Vámonos al corte y volvemos al tiro. El mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros. Disfruta de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad y cobertura en más lugares del país. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolite edición rockera. Hay tres modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!